Cuenta regresiva. 20 segundos para el comienzo del Mundial de Rusia. Santi Dorrego. Santi, vos con la cuenta regresiva. No falta nada, chicos. A ver si alguien grita acá. Ahí está, 9. Vamos. 8, 9, 10, 10, 11, 12, 13, 13, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20, 20, 21, 22, 22, 22, 22, 23, 23, 24, 24, 25, 25, 26, 26, 27, 28, 29, 29, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30. Y así arranca el Mundial acá, eh. Bien. La gente que aplaude. Todo el mundo con las cámaras apuntando al reloj a la cuenta regresiva. Y ahora sale todo selfie. Ahora es todo selfie. De pronto lo que eran gritos, ahora es todo selfie. Se lo muestra todo el persona. mirá, mirá lo que es ahí arriba, mirá, mirá, es todo selfie, mundo selfie, increíble el mundo selfie con el reloj, me gustó porque la, en serio, con el reloj, además fíjate que el cantito, viste, del 5, 4, 3, 2, 1, no respondía a los números porque algunos los estaban gritando en ruso, otros los estaban gritando en inglés, otros los estaban gritando en castellano, pero una cosa internacional, claro, viste, claro, era, no, eso me los aprendí, eso es 5, 4, 3, 2, 1, pero fíjate que en realidad el cantito fue para todos, ahí están, la selfie, ¿qué querés? Es la selfie con el reloj, la selfie con el cero, muy cerquita de la Plaza Roja, empezando a vivir el mundial, empezando a vivir el mundial, lo vamos a tener acá durante un mes y la gente estaba un poquitito ansiosa, se está viviendo en la calle, se vive con mucha pasión, empieza, empieza a vestirse Moscú de mundial, hasta ahora habíamos tenido una fiesta popular como fue la del día de Rusia, pero ahora se empieza a vivir el mundial. Muy bien.